Hola, buenas tardes. Soy Lorena Polo, jefa de decanos del Instituto Mexicano de Psicooncología y del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Postgrado. Hoy, miércoles 8 de julio del año 2020, en este tu programa, Tanatología Transpersonal, profundizaremos el significado de ser egresado de tanatología en el campo educativo y social, con dos grandes invitados que en un momento más te presentaré. Recuerda que transmitimos en vivo en www.radioimpo.com.mx y en las redes sociales de Facebook y YouTube, todos los miércoles de 15 a 16 horas. Este programa se dirige principalmente a nuestros alumnos del doctorado y la maestría en tanatología y al público interesado en aprender y compartir sobre esta disciplina. A toda nuestra audiencia, les agradezco nos escuchen semana con semana e inviten a sus docentes, compañeros, familiares y amigos a permanecer atentos a nuestra programación. Si quieres compartir un comentario o realizar una pregunta, te pido que la envíes a nuestras redes sociales, arroba radioimpo, o nos llames al 6393-1100. Las recepcionistas nos harán llegar tu mensaje. Agradecemos al equipo de producción de Radioimpo, Esteban, Marisela, Karen, Moisés y a Daniel, quien es el productor del programa, ya que con su apoyo la transmisión puede llevarse a cabo. Gracias chicos. Como fue mencionado en el programa anterior, la nueva etapa de tanatología transpersonal está pensada para realizar una rotación mensual en la conducción de este espacio. Durante el mes de julio estaré aprendiendo junto contigo temas asociados a la identidad tanatológica en el libro. El programa del día de hoy lleva por nombre Ser Regresado de Tanatología en el Campo Educativo y Social y te quiero presentar a dos colegas queridos y cercanos. Como representante del campo educativo, les presento al doctor Juan Alfredo Polo Espinosa. Gracias doctor Juan por acompañarnos esta tarde. Gracias Marisela Lorena, un gusto, al contrario un placer. El doctor Juan Alfredo es licenciado en educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Cuenta con la licenciatura en teología por el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Tiene la maestría en tanatología, la maestría y el doctorado en tanatología por esta casa de estudios. También cuenta con la maestría en educación por INPO y es postdoctorante en inteligencia emocional por la Fundación Internacional para la Educación Holística. Actualmente es maestrante de la de psicoterapia transpersonal integrativa. Gracias doctor. Gracias. También les quiero presentar a el doctor Juan Leonardo Hipólito Méndez Sánchez, quien esta tarde nos acompañará como representante del campo de la tanatología social. Buenas tardes doctor Leonardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. El doctor Leonardo es licenciado en filosofía por la Universidad Iberoamericana. También tiene la maestría en filosofía por esta casa de estudios y el doctorado en tanatología por el Instituto Mexicano de Psiconcología. Actualmente, al igual que el doctor Juan Alfredo, es maestrante de psicoterapia transpersonal integrativa. Un gusto que estén aquí los dos acompañándonos esta tarde. Bien, dando seguimiento a los campos tanatológicos, quisiera recordar que los campos son líneas de acción que demarcan las miradas, los acontecimientos, los tiempos y los sujetos tanatológicos. A continuación, les presento una breve entrevista con el doctor José Manuel López Estrada, quien nos relatará la situación actual de la tanatología en México. Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el doctor José Manuel López Estrada, quien colabora con el Instituto Mexicano de Psiconcología en su maestría y doctorado en tanatología. Muchas gracias, doctor Manuel, por aceptar esta entrevista. Es un gusto y un honor estar acompañándola el día de hoy, maestra. Buenas, buenos días. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer, doctor José Manuel, quisiera que nos relatara cuál ha sido su experiencia, lo que ha observado en el desarrollo del quehacer tanatológico. Sí, maestra. Pues mire, habría que recordar que la Asociación Mexicana de Tanatología AMTAC surge en 1988 con la figura del doctor Luis Alfonso Reyes Ubiría y el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo a cargo del doctor Marco Antonio Polo Scott surge en el 2002. En ese tiempo, los tanatólogos tenían presencia en los hospitales públicos, principalmente hospitales del INSS, del Issste, donde también se daban algunos diplomados orientados a la capacitación tanatológica de enfermeras, médicos y trabajadoras sociales. La presencia de los tanatólogos principalmente era ahí, pero el doctor Marco Antonio Polo Scott empezó a trabajar terapia de duelo con enfermos, familia y cuerpo multidisciplinario. Pero la experiencia común de los que estudiamos tanatología, la experiencia común, no de todos, pero sí la experiencia común, es que generalmente habíamos vivido una experiencia de pérdida o de afrontamiento de una situación difícil y que buscábamos apoyo para entender esa situación y afrontarla. Entonces, como yo, mucha gente que buscaba, digamos, profesionalizarse y comprender lo que se puede hacer desde la tanatología. Eso dio pie a que las prácticas se multiplicaron. Tanto el plan de estudios necesitaba un nuevo enfoque, como las clases, los maestros necesitábamos también dar un nuevo enfoque, ¿no? Y eso dio pie a que se diversificara mucho, ¿no? No todos pueden hacer psicoterapia, no todos tienen esa formación original de la psicología. Hay profesiones que están estudiando tanatología que no conocen los procesos psicológicos, pero sí están haciendo otras cosas. Están haciendo educación, programas de intervención comunitaria, trabajo con adultos mayores y, bueno, se tuvo que diversificar las actividades, ¿no? Sí, pensando lo que nos comentaba el doctor Marco Antonio Polo Scott la semana pasada acerca de cómo empezó a pensar la tanatología, una tanatología general a una tanatología por campos, ¿ya tiene un mayor contexto este comentario del doctor? Si nos imaginamos un cubo con tres ejes o un cuadrante con tres ejes donde el eje de la X podría ser los acontecimientos. El doctor mencionó los siguientes acontecimientos como parte de las actividades que generalmente hacen los tanatólogos. Por lo tanto, es recuperar la práctica del tanatólogo para poder empezar a pensar los límites de la acción tanatológica, los límites. Esas respuestas no están en los libros. A veces los alumnos quieren que uno les diga en qué libro está la respuesta. No, es un proceso reflexivo de la práctica. Y el doctor, creo que en el INPO es lo que hemos intentado hacer, de poner ese orden. En el eje de las X podemos poner los eventos, acontecimientos tanatológicos. En el eje de las Y estarían los sujetos, porque debemos pensar que todo esto puede ocurrirle a una persona a la que podemos llamar paciente, víctima, sobreviviente, sujeto. Le está pasando a una persona, pero también está afectando a la familia, que serían los otros sujetos, al equipo multidisciplinario, incluso psiquiatras, psicólogos expuestos a ese tipo de acontecimientos. Muchas gracias, doctor José Manuel López Estrada, por esta breve entrevista. Me parece que la forma en cómo usted explica y retoma los conceptos propuestos por el doctor Marco Antonio Polo Scott y pensados ya contenidos que necesitamos plasmar tanto en la praxis como en las metodologías. Puede ayudar a clarificar a muchos de nosotros las dudas con respecto al desarrollo de la tanatología. Muchas gracias, doctor. Es un placer. Hasta pronto. Bueno, me parece que es de suma trascendencia el poder rescatar las experiencias de las personas que se han formado profesionalmente como tanatólogos, ya que como lo hemos visto en las clases o en otros programas, la tanatología nació a partir de la necesidad de la práctica en ciertos hospitales y de ahí se fue extendiendo con lo que nos explica el doctor José Manuel. Entonces, las experiencias son muy importantes. Por lo tanto, yo quiero comenzar preguntándoles, doctor Juan Alcredo, doctor Juan Leonardo, ¿por qué eligieron INPO para realizar sus estudios de posgrado? Ambos tienen el doctorado en tanatología en el instituto y aunado Juan Alfredo, que tú empezaste con la maestría en tanatología. Empezamos, doctor Juan Alcredo. Bueno, mira, recapitulando la experiencia, yo conozco el instituto o me integro de manera formal para estudiar y formarme en la maestría primero en el año 2010. Y en aquel momento la necesidad era muy diferente. En aquel momento estaba ministrando, en la mañana trabajaba en la Secretaría de Educación Pública en una escuela y en la tarde ministraba en una iglesia. Y me di cuenta más por el camino de la tarde, mientras ministraba, que tenía muy pocas herramientas para poder entender este fenómeno de la muerte. pero no solamente entenderlo, sino incluso poder guiar o enseñar en un tipo de acompañamiento en aquel momento bajo la visión que tenía en ese instante y que a lo largo de 10 años se ha modificado y se ha reconstruido en diversos momentos. Pero en ese momento decía, me siento muy poco hábil para incluso poder darle palabras a alguien en caso de que lo necesitara, más por las funciones donde me desempeñaba. Ese fue el primer momento, pero tuvo una repercusión directa en el segundo campo, en el campo educativo, porque me di cuenta bajo el modelo que se manejaba en aquellos años en el instituto, que gran parte de lo que se trabajaba no tenía que ver propiamente con estudiar la muerte, como era mi idea de voy a acercarme a esta disciplina porque me van a enseñar cómo poder comprender el fenómeno de la muerte y ocurrió todo lo contrario. Parte del modelo que desde el principio se fue transmitiendo fue cómo te enseñamos a que comprendas o reflexiones más sobre el sentido de vida. Algo que incluso lo dijo bien el doctor José Manuel en este video. Hoy en día tengo la la concepción más clara de que la tanatología requiere una profesionalización muy grande y que incluso muchos de los que intentan hacer tanatología de manera empírica, tomando un curso de tres meses, tomando tal vez una plática o un seminario de dos semanas y que creen que pueden acercarse a un conocimiento de esta disciplina y lo pueden transmitir, creo que no alcanzan a comprender no solamente lo necesario que implica formalizar esos estudios. Y a mí me pasó, yo llegué con una visión diciendo me van a enseñar cómo únicamente voy a hablar de la muerte, cuando en realidad le impactó más al campo de la educación, reconociendo que tenía que también aprender a transmitir ese sentido de vida y que empezaba por mí, por aprender a construir ese nuevo sentido de vida. Cuando comprendí eso en mis primeros encuentros con el instituto, decidí que ese camino lo quería seguir e incluso lo podía unificar con otras áreas del saber. Gracias doctor Juan Alfredo. O sea, pasaste de querer que te enseñaran a entender que lo que necesitabas era aprender de ti, de tu propio sentido para tu propio sentido de la vida para después comunicarlo o tanto a la parte social de tu segundo trabajo como a la parte de la educación, la Secretaría de Educación Pública. Gracias. Doctor Leonardo Méndez, tú que nos puedes compartir, ¿por qué INPO? Bueno, mi historia es diferente. Yo de hecho, toda mi formación profesional la hice en la filosofía. Hubo un grupo muy fuerte que se juntó en la universidad con profesores que venían del Estado de México y llegamos incluso a estudiando todo, la maestría, doctorado y postdoctorado en filosofía, pero siempre quedaba algo que me faltaba. Yo no estaba todavía convencido de lo que había estudiado, de lo que había trabajado. Tiempo después tuvimos la oportunidad de trabajar con Edgar Morin, le dicen, que por cierto cumple 99 años de edad, el doctor Morin. Y él hablaba de su libro, de El Hombre y la Muerte, y me impactó mucho la manera como él abordó el problema de la muerte. Las primeras 96 páginas del libro son maravillosas, pero ahí se quedó, o sea, se quedó guardado y tocamos otros temas, el énfasis por otro lado, hasta que, por suerte, entré a estudiar el diplomado en tanatología, pero francamente sin saber bien a bien a qué iba, ¿no? O sea, recordaba los trabajos sobre la muerte y dije, bueno, voy a entrar a ver de qué se trata, casi casi por un mero interés intelectual de hacer otra cosa, de aprender otra cosa. Y fue justo ahí donde me di cuenta de que podía yo aportar algo. Profesionalmente yo me había formado más en la línea de la epistemología. De hecho, en el pensamiento complejo, que es el paradigma donde me muevo, me muevo más hacia la parte de la epistemología que la antropología. Aunque ya había hecho un artículo de formado de la ética, pero tenía yo más en esta perspectiva. Y a lo largo del diplomado me di cuenta que le faltaba fundamento, o sea, que sí podía yo poder desarrollar la parte de la epistemología para poder encontrar cosas nuevas en la tanatología. Y así fue que llegué al doctorado. Pero pues para mí fue la experiencia más maravillosa porque desde el propedéutico, que lo dirigió maravillosamente el doctor José Manuel López Estrada, desde el propedéutico pude delinear qué era lo que iba a ser mi tesis de doctorado. La investigación estaba hecha. Son más de 25 años de estar investigando sobre esta parte que fundamenta una epistemología diferente, pero faltaba en dónde aterrizar, en dónde bajar todo esto. Y al final del propedéutico nos propuso realizar un ejercicio de definir la tanatología en 10 líneas. Entonces, yo escribí cinco hojas de un cuaderno pequeño, pero escribí justamente lo que yo creía que desde la hermenéutica, perdón, desde la epistemología, se podía aportar a la tanatología. Y esas cinco, porque según yo eran cinco propuestas y después me di cuenta que cambié los números y todo eso, porque fue como escritura automática, así rapidísimo, rapidísimo, fue justamente lo que me sirvió para desarrollar la tesis de doctorado. Pero entonces, entre el propedéutico y la tesis de doctorado, vino toda la formación de doctorado en la tanatología. Entonces, para mí era muy claro qué era lo que yo quería hacer, qué era lo que yo quería desarrollar. Desde el primer momento me di cuenta que por ahí iba lo que yo quería. Y de verdad, me siento bien, siento que en esta etapa final de mi vida he podido encontrar justo ahora sí lo que tanto había buscado. O sea, no era saber por saber, sino era saber para algo. Sí, te escucho y pienso en la filosofía diciendo, nadie sabe para quién trabajas, porque trabajaste tantos años para construirte académicamente, para que lo concluyas en la tanatología. Muy bien, pues vamos a nuestro primer corte comercial. Recuerda que nos puedes dejar comentarios o preguntas en nuestras redes sociales o llama al 6393-1100. Regresamos. Estamos de regreso en tu programa, Tanatología Transpersonal, abordando el tema, ser egresado de tanatología en el campo educativo y en el campo social. Doctor Juan Alfredo Polo Espinosa, usted mencionó que inició sus estudios de maestría en tanatología en el año 2010 y nos dejó claro antes del corte comercial que usted tiene, se ha desarrollado dentro del campo social, de la tanatología social, pero también del campo educativo. Entonces me gustaría, pudiera relatar a nuestra audiencia, cómo ha vivido el desarrollo en estos 10 años de su experiencia, cómo ha vivido el desarrollo del campo educativo dentro del instituto. Bueno, ha sido un campo que se ha venido perfeccionando bajo el mismo modelo en el cual se construye la tanatología. ¿A qué me refiero? A ver si puedo ser versado para contar esto. Es decir, incluso la tanatología que hoy trabaja en el instituto, hoy transpersonal ha pasado por diferentes momentos. En un primer momento, o por lo menos cuando yo conocí el instituto, el modelo era más enfocado a una tanatología con enfoque gestáltico o gestal. Hoy se ha evolucionado a una tanatología transpersonal y de alguna manera los campos que van alimentando este marco teórico han ido evolucionando en cierta medida con este paradigma del saber hacia lo transpersonal. En el aspecto de lo educativo, por lo menos considero que el referente o lo que ha dejado el doctor José Manuel ha sido una base sólida para poder ampliarlo. Es decir, por lo menos desde mi sesgo de mi edad, creo que es el campo en el cual más descuido se tiene y no hablo de un descuido negativo, sino hablo de que se sigue construyendo a menor ritmo que en los otros campos. En el campo social se escribe mucho, en el campo de la medicina se escribe con ciertos tropiezos, pero se escribe y en el campo de la psí se escribe con más fuerza. Pero en el campo educativo ha costado trabajo desarrollarlo. Y creo que lo que ha escrito el doctor José Manuel como base para poder desarrollar, ese campo ha servido mucho. Hoy entiendo incluso este campo en particular enfocado a la educación como esta rama de la tanatología que lejos de los otros tres campos que permite estudiar ese sentido de vida y muerte, creo que hoy el campo educativo brinda las herramientas para poder construir ese sentido de vida y muerte. A diferencia de los otros que pueden enfocarse mucho en el contexto, en las necesidades del sujeto, en sus constructos psíquicos, en todo lo que implica la forma como percibe la realidad, creo que el campo educativo, bajo la visión que ha dejado el doctor José Manuel, está pensada más en la idea de cómo brindamos de herramientas al sujeto para que de alguna manera construya un sentido de vida más pleno. Algo que aún falta por poder trabajar, porque si bien ha avanzado poco a poco, creo que el camino se tiene claro en línea, por lo menos tenemos tantos documentos para poder decir estos son los pasos que debe seguir un tanatólogo educador. Es decir, debe intentar brindar un cierto sentido de bienestar, debe intentar brindar un sentido de transitoriedad, enseñar lo que es la transitoriedad, enseñar lo que es un sentido de dolor en esta vida de sufrimiento. Es decir, ese camino sigue en construcción y creo que ya le corresponde a estas nuevas generaciones empezar a debatirlo para tomar pie. Gracias, doctor Juan Alfredo. Sí, es una clara invitación no solamente a los profesores, miembros del decanato en tanatología, sino a los alumnos, a los que vienen, al porvenir, por así decirlo, sobre que escriban y sistematicen sus experiencias en el campo de la educación. Así que considérenlo. Doctor Juan Leonardo Hipólito Méndez, usted lleva cinco años en el estudio de la tanatología dentro del instituto. ¿Qué nos podría decir sobre su experiencia, lo que ha observado en el desarrollo del campo de la tanatología social? Bueno, lo que yo alcanzo a observar es que, en efecto, tiene un desarrollo importante, pero también observo que la sociedad se está moviendo más rápido. Es decir, sí es cierto que está creciendo la tanatología social, pero no a ritmo como se viene moviendo la sociedad. Y me da la impresión que quedan retos importantes que abordar, que tendríamos que trabajarlo dentro del INPO. Y esto tiene que ser un trabajo de todo el equipo de profesores de tanatología, si no es que de todo el INPO, para poder invitar, para poder dar a conocer a nuestros estudiantes la necesidad que hay de estudiar otras áreas de investigación. Ya lo decía el doctor Alfredo Coló, se necesita abrir otras áreas de la tanatología educativa, pero también otras áreas de la tanatología social, que están quedando pendientes. Nos hemos enfocado mucho, digamos, a paradigmas, a modelos, etcétera, pero se nos está perdiendo el individuo, el sujeto. Y socialmente ese sujeto también está hoy día en condiciones verdaderamente débiles, lábiles, diría. Y esa situación del sujeto no es abordada por la disciplina. Entonces tendríamos que pensar en un desarrollo de la tanatología social más ad hoc, más cercana al sujeto, más cercana a la persona, más cercana al individuo. Y creo que ese es un reto importante para la tanatología social, para el HIPO. El tratar de encontrar esta alternativa que nos pudiera acercar más al sujeto. Sin embargo, a mí me parece que se desarrolla la tanatología con mucha seriedad. Mi experiencia es que no encuentro un abordaje en alguno de mis profesores y de lo que yo he conocido, de lo que he leído de HIPO, que no tenga esa seriedad, que no tenga esa profundidad. Creo que tenemos todos los elementos como para poder hacer un trabajo común que empiece a desarrollar otras líneas de la tanatología social, pero sobre todo que invite a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, a generar esas nuevas líneas de tanatología social. En el mensaje inicial del doctor José Manuel, habla de la necesidad de una nueva generación de tanatólogos. Yo creo que esta nueva generación de tanatólogos tendría que ir por ahí. Es muy cierto lo que ambos comentan. O sea, para las personas que crean que la tanatología es una disciplina concluida, o que ya se terminó de escribir acerca de los campos, o que ya no hay más que desarrollar, creo que ese es un peligro, ¿no? Y pensar de esa forma porque, por lo que he escuchado en el programa anterior y en este programa, la percepción que tienen los propios tanatólogos es que falta mucho desarrollo desde lo académico y desde lo profesional. Y que ese es la… pienso que ese es el esfuerzo del Instituto, el esfuerzo que como grupo de tanatólogos profesionales en México, con cédulas profesionales de maestría y doctorado, es el esfuerzo que se ha hecho por pensar, repensar y proponer ciertas formas de abordaje que pueden ser o que pueden caber en el hábito de la psicoterapia, pero no necesariamente, y me parece que el campo educativo, la intervención en el campo educativo y en el campo social, así como el desarrollo epistemológico, son un claro ejemplo sobre que tanatología no es igual, o no necesariamente es igual, a una sola forma de intervención. Entonces, este programa me ha llamado la atención como hemos multicitado al doctor José Manuel López Estrada, que ha sido profesor de todos nosotros y que ha escrito y ha hecho un esfuerzo también por compartir lo que él sabe. Bueno, vamos a pasar a los comentarios que tenemos de la audiencia, preguntas y comentarios. Patricia Viveros Rojas, doctor Juan Leonardo Hipólito Méndez, excelente maestro, saludos, es de la maestría en tanatología, generación 40, sábado A. Saludos, Patricia. Roxana Ledesma, saludos, maestra Lorena, hola, Rox. Tan importante ha sido mirar la tanatología desde diferentes áreas para poder seguir contribuyendo y desarrollando más campos de estudio. David Gabriel Cervantes Hernández, saludos, amigos y compañeros de trabajo, grandes profesionales y seres humanos. Agradezco que hayas sido parte de mi formación tanatológica. Gracias a ti, David. Esteban Silva Morales, estimada maestra, saludos. Un excelente, interesante tema en tanatología que se está tratando. Gracias, Esteban. Esteban que es el decano de Derecho y que las personas egresadas de las licenciaturas de Derecho que entran a estudiar tanatología caben en el campo social. Marlene Morales, un abrazo enorme a los tres. Un placer escucharlos. De igual manera, escuchar al doctor José Manuel en su entrevista. Marina Tsuru. Buenas tardes. Ada Carrillo. Es un gusto verlos y escucharlos. Algodón de azúcar. Doctores, muchas gracias por el programa. Tendré mis clases de tanatología y estoy teniendo las mejores bases. Bendiciones por compartir sus conocimientos. Marisela Polo, excelente conductora. Un gusto escucharlos, maestra Lorena. Y un gusto escuchar al doctor Juan Alfredo y al doctor Hipólito. Un abrazo a todos. Gracias, Mari. Azmida Masoluna, excelente tema. Ale González Díaz, maestra Lorena Polo. Muy buena entrevista. Doctor Juan Polo Espinosa, mi compañero de batallas. Como siempre, mi admiración, respeto. Me encanta escucharlos. Brenda Flores Flores, muchas gracias por aportar este tema. Beto Pérez Medina, cada vez me interesa más inscribirme a la maestría en tanatología. Beto, te esperamos. Y hay una llamada telefónica de Angelia Belauzabran. Maestra Lorena, muchas felicidades por el programa. Es una buena plática. Un gusto escucharlos. Abrazos y saludos a los tres. Pues el objetivo es que todo lo que se diga en este programa pueda servir para ampliar la línea de pensamiento de cada uno de ustedes o que les abra el interés por esta disciplina que nos ha apasionado durante tantos años en el instituto. Bueno, vamos a nuestro siguiente corte comercial y regresamos. Regresamos al programa Tanatología Transpersonal. Doctor Juan Alfredo Polo Espinosa, desde su punto de vista, ¿cuáles son los retos profesionales y académicos que usted vislumbra en el futuro del campo de la tanatología educativa? Ya son varios. El primero y creo que donde se desprende objetivos a mayor plazo tiene que ver con la profesionalización del tanatólogo. Creo que la tanatología cumple como con una característica muy similar a la educación y como puede ser un beneficio, también por momentos puede llegar a ser su condena. Y es que pareciera que todo mundo puede hablar de ello. Lo pongo en el ámbito educativo, después lo paso al ámbito tanatológico y viceversa. En la educación pasa con mucha frecuencia que incluso quien no está inmediato en el campo de la educación tiene una opinión y puede decir, yo creo que se está haciendo mal por A, B, C, D, aunque no tengan ni idea de lo que significan los modelos educativos. Con tanatología ocurre lo mismo. Hoy pareciera que hasta gente no profesional puede abordar de tanatología temas e incluso puede hacer un pequeño taller de ocho semanas. Hablaremos de tanatología. Solamente le cambias la variante. Le pones hoy hablaremos en este módulo de ocho sesiones de tanatología para el amor. Y se empieza a hablar y se empieza a enseñar de tanatología sin una visión profesional, sin ni siquiera entender exactamente desde dónde parte la disciplina. Entender que esta disciplina tiene muchas características de construcción, como lo hemos mencionado, y no solamente ellos, sino que además la epistemología que maneja hoy la tanatología del siglo XXI todavía depende en gran parte de lo que otras disciplinas han construido. Es decir, la tanatología, como lo mencionábamos, sigue en un punto de construcción. Y creo que ese pequeño detalle hace que por momentos en el campo educativo se crea que es sencillo poder hacer tanatología. Y creo que no. Creo que mientras más profesionales haya en ese ámbito, se podrá trabajar de mejor manera en lo que mencionaba en la pregunta anterior. Es decir, se podrá hacer un sistema de qué es lo que se le tiene que enseñar al estudiante o qué es lo que se tiene que enseñar en un modelo o de acompañamiento o de terapia o de psicoterapia. O sea, sea cual sea la formación del sujeto a su necesidad. Pero solo profesionalizando al tanatólogo y haciéndole entender todo el proceso en el cual se construye la teoría, cómo está argumentado su sistema epistemológico, cómo está sustentada su metodología de abordaje teórico, creo que se podrá llegar a mejores resultados. Hoy, mientras no existe eso, creo que cualquiera puede agarrar y decir, voy a hacer un texto de tanatología educativa y decir, lo importante de la tanatología educativa es que todos vivamos felices para siempre. Y va a ser válido porque todavía falta, bueno, y válido entre comillas, porque me refiero más a que el profesional podría cuestionarlo y decir, la tanatología educativa es mucho más que simplemente hacer que el sujeto entienda que la vida es feliz. En ese punto lo entiendo. Por eso, mi comentario iría encaminado o va encaminado a, mientras más profesionales tengamos que comprendan más todo el marco teórico de lo que implica la tanatología, podremos abordar mejor los procesos que vienen en materia educativa. Gracias, doctor Juan Alfredo, doctor Leonardo Méndez, desde su punto de vista, ¿cuáles son los retos, los retos profesionales y académicos que se vislumbran en el futuro de la tanatología social? A mí me parece que en una perspectiva más amplia, lo que podríamos denominar una perspectiva compleja, y por cierto, algún artículo que nos dio a leer maestra Lorena Polo de psicología, yo lo ubico perfectamente dentro de la epistemología compleja. Creo que es por ahí donde tendríamos que avanzar un poco. Seguir un paradigma complejo no significa haber estudiado qué es la complejidad, etcétera, significa abordar un objeto de trabajo, en este caso una disciplina, desde diferentes perspectivas. Creo, por ejemplo, que la tanatología tiene que desarrollar líneas transversales que cubran, que traspasen todos los campos de la tanatología. Los cuatro campos de la tanatología deben partir, deben tener una base muy sólida de elementos de tanatología para que se puedan construir ya de manera específica diferentes campos de trabajo. Posteriormente, sobre eso, habrá que pensar ya cuáles serían las disciplinas o materias específicas por cada campo. Me da la impresión, por ejemplo, y me atrevo a comentarlo porque toda mi vida, que ya llevo casi 45 años en educación y he caminado por casi todo lo que pueda hacer alguien en este terreno, me atrevo a comentar que cuando no se desarrolla algo es que algo le está faltando y a mí me parece que le está faltando conocimiento todavía. Es decir, si ya tenemos una línea transversal de conocimientos en tanatología, habrá que ver cuáles son los que necesitamos para la tanatología social y cuáles son los que necesitamos para la tanatología educativa. A lo mejor en este momento, si vemos los programas de estudio, apunta muchos hacia tanatología social y qué apunta hacia la tanatología educativa. Entonces, decimos no se ha desarrollado, pero no la hemos desarrollado probablemente. Es una opinión al margen de todo esto, pero creo que por ahí es donde está, porque si no nos va a rebasar el conocimiento. Es decir, el conocimiento sigue avanzando, sigue creciendo, sigue creciendo. Y si nosotros no volteamos a ver, a retomar de lo que se viene produciendo, de lo que se viene trabajando, qué es lo que podemos incorporar profesionalmente al terreno de la tanatología, de pronto nos vamos a quedar sin herramientas, sin instrumentos para poder generar, para poder construir sentidos de vida-muerte y esa no poderlo hacer no dependerá tanto de los intereses, sino de los conocimientos que pudiéramos estar construyendo tanto en la maestría como en el doctorado. Y otra forma es promover, cómo promover todo esto, ¿no? ¿Qué tal que los congresos tienen las cuatro partes de la tanatología? Y a ver quién se presenta en cada una de ellas y quizá nos damos a la cuenta que estamos todos metiéndonos a un área específica, las publicaciones, etcétera, ¿no? Es decir, tratar de impulsar los diferentes terrenos, pero desde dentro de la estructura que ya tenemos en el índice. Gracias, doctor Leonardo. Y por eso me parece un gran aporte este cubo que realizó el doctor José Manuel López Estrada, donde se puede ver estas líneas transversales sobre las miradas y los acontecimientos tanatológicos que atraviesan cada campo. O sea que suicidio se puede ver, se puede abordar desde cada campo de la tanatología. Sin embargo, estoy de acuerdo con usted, doctor Leonardo, sobre que falta un desarrollo epistemológico, pero hace falta porque, como hizo la conjugación del verbo, no lo hemos desarrollado del todo. O sea, está en construcción porque también es una disciplina del ser humano. Y también por eso tiene ya lógica que el doctor Marco Antonio Polo Scott haya pasado de una tanatología kubleriana a una tanatología post-kubleriana a una tanatología del siglo XXI para finalizar actualmente con una tanatología transpersonal que cubra esas necesidades no solamente de la práctica, sino también del pensar y del teorizar sobre diferentes procesos de la vida, de la dinámica humana. Entonces, pues bueno, vamos a nuestro último corte comercial y regresamos para las conclusiones. Seguimos en tu programa Tanatología Transpersonal con el doctor Juan Alfredo Polo Espinosa y el doctor Juan Leonardo Hipólito Méndez Sánchez hablando sobre ser egresado de tanatología en el campo social y en el campo educativo. Quiero pasar a los comentarios y saludos. Irma Guevara López. Sí, se tiene que tener bases para entender otros procesos tanatológicos. Muchas veces nuestras experiencias nos llevan a estos caminos o el mismo universo nos pone en esta vida. Doradelia Cabrera. Buenas tardes. Les envío un gran abrazo y agradezco lo que comparten. Soy alumna de Psiconcología de la Generación 26 Sabatina. Gracias, Dora. Diana A. Buenas tardes. Gracias por compartir. Hay que seguir trabajando para que la tanatología siga contribuyendo y sane a la humanidad. Juana Lemus. Saludos a los doctores Juan Alfredo y Juan Leonardo. Muy buen tema y siempre un gusto escucharlos. Saludos de vuelta, Juana. Angie Olande. Una visión diferente desde la filosofía aplicada a la tanatología. Gracias, doctor Juan Leonardo. Y te pone aplausos. Rey Greco. Ver a la tanatología desde el estudio de casos y situar al sujeto como motivo de estudio para el centro de intervención. Gracias por tu comentario, Rey. Mark Vargas. Extraordinarios invitados. Un abrazo y toda mi admiración al doctor Juan Polo Espinosa. Connie Saenz. Excelente programa como introducción a la materia de tanatología que comienzo este viernes. Gracias, maestra. Gracias a ti, Connie, por escucharnos. Azmida Manson. La tanatología y sus campos ocupan, creo, todos los duelos derivados de pérdidas y sobre todo en esta situación tan difícil del COVID que estamos pasando. Gracias por compartir este excelentísimo tema. Saludos a todos. Justo me toca la clase este viernes de tanatología. Azmida, comparte el programa con tus compañeros. María Eugenia Monroy. Muchas gracias, doctores. El Instituto Mexicano de Psicooncología cuenta con excelentes docentes para nuestra formación tanatológica. Betty Tanatología, que es nuestra directora general. Buenas tardes. Un gusto escucharlos. Gran trabajo en equipo del decanato en tanatología. Este saludo, doctora Julieta Ramírez. Muy buen tema. La tanatología es un campo muy amplio para entender a grandes y pequeños. Es la única disciplina que te da las herramientas para acompañar al ser humano hasta lograr su integridad física, social, psicológica y espiritual. Así es, Julieta. Raúl Limón. Buenas tardes. Un excelente tema. Bueno, voy a hacer esta pregunta y antes de que me la contesten, preparamos un video para explicar a los alumnos a grandes rasgos en qué campos nos hemos desarrollado. Hicimos un video como una línea de tiempo, pero antes, la pregunta, doctor Juan Alfredo, doctor Juan Leonardo, piénsenla. ¿Nos pueden compartir una experiencia que vivieron dentro de INPO que marcó su vida profesional en estos 10 y 5 años? Vamos a la cápsula y regresamos con la respuesta. La tanatología es la ciencia que estudia la percepción del sentido del proceso vida-muerte del ser humano y su trascendencia. Su desarrollo nos ha llevado por un sinnúmero de espacios de acción y de investigación, desde la clínica y el hospital, pasando por el consultorio privado, la escuela, el asilo, el grupo de autoayuda, los derechos humanos, hasta la realización de propuestas de ley en la atención de pacientes terminales, la prevención del suicidio o los cuidados paliativos. En el Instituto Mexicano de Psicooncología estamos comprometidos con la formación y el bienestar de los mexicanos. Muestra de ello son las intervenciones tanatológicas transpersonales que hemos llevado a cabo en los diferentes acontecimientos ocurridos en nuestro país, tales como sismos, crímenes organizados, inundaciones, explosiones y en las últimas fechas la pandemia por COVID-19. El Instituto ha participado de manera óptima y organizada en el apoyo a las necesidades individuales, familiares, grupales y en sociedad que estos sucesos nos han demandado. Por ello, comprendemos que la tanatología tiene diferentes líneas de acción que en su conjunto fomentan la plenitud y la trascendencia de las personas. Cada campo de la tanatología está pensado para actuar desde una perspectiva y dimensión específica en cada uno de dichos acontecimientos, la tanatología médica, la tanatología social, la tanatología educativa y la psicotanatología. Cada uno de los campos aporta un conocimiento y estrategia de abordaje y juntos proporcionan una mirada integrativa del saber tanatológico. Sin duda, la tanatología es parte fundamental de nuestra sociedad actual, por los eventos que acontecen día con día, ameritan que se siga construyendo tanto en su teoría como en su práctica, de una forma profesional en este mundo tan fluctuante. Juntos, vamos de nuevo. Doctor Juan Alfredo Polo Espinosa, ¿qué nos puede compartir sobre una experiencia que impactó en su vida profesional dentro del INE? La mirada hay varias, pero la que más presente tengo fue una en la cual usted, maestra, me encaminó y después terminé asistiendo a varias. En el sismo del 17, cuando iniciaron las campañas o el INPO hizo campañas en toda la república para poder atender los diferentes conflictos que había en el país por el sismo, recuerdo que me dio una indicación, me dijo, hay un velorio al cual quiero que asista porque un niño falleció. Y ese fue el primero de cinco velorios a los que fui de niños del Repsamen. Y he contado esta experiencia en otros espacios donde en cada velorio fue la experiencia, la emoción, el cúmulo de sensaciones por precisamente platicar con los padres que habían perdido un niño. Creo que no hubiera tenido ni siquiera la fuerza en voluntad para poder hacerlo si no hubiera sido por la preparación que tuve en el instituto. Recuerdo que el primero al que fui fue en un velorio de un nivel socioeconómico alto. Los asistentes, de alguna manera, tenían la preparación del niño, me acuerdo, del cuerpo y el dolor que presentaban. Además de ser muy desgarrador, pero la visión que tenían del cuerpo del niño podía ayudarles en cierto sentido a la forma como iban a simbolizar el proceso. Pero me tocó ir el último del día siguiente a las dos de la mañana, muy cerca del Metro Portales, que fue el último niño con el que fui, donde estaba el niño en la caja y el niño tenía un hoyito en la cabeza de que le había caído algo y no habían podido repararle bien el cráneo. Esos cinco velorios, la experiencia de ver la muerte, platicar con las familias, de esperarme con ellos un rato, en lo que lloraban, el poder dialogar un poco con ellos, creo que fue sumamente revelador y transformador en mi vida al hecho de que de esa experiencia en adelante me dediqué a construir o por lo menos replantearme gran parte de lo que construí en tanatología. Y creo que hoy en día me siento, por lo menos a nivel personal, mucho más preparado para poder abordar temas más complicados con base en la muerte y también el sentido de plenitud de la vida, gracias a esas experiencias que me dio el Instituto, primero en formación y después en experiencia profesional. Gracias, doctor Juan Alfredo. Sí, prácticamente todo empieza en nosotros. Doctor Juan Leonardo Hipólito Méndez, ¿usted nos puede compartir una experiencia importante dentro del Instituto? Sí, en enero del 17 estuve muy cerca de morir. Estuve seis días con la peli se reventó y yo no sabía qué tenía, entonces el final fue desastroso. La experiencia en el INPO fue la manera de acogerme de los maestros de mis compañeros. Personalmente es algo que marcó mi vida. Yo tenía otros planes para mí después de terminar el doctorado, irme a trabajar a otro lado, pero esta experiencia hizo que me quedara en el INPO. Hay tres profesores ahí, el multicitado, el doctor José Manuel, el doctor Galicia, la doctora Benauzera, que bueno, estaban más atentos a que estuviera bien porque a veces estaba una hora en clase, a veces dos, a veces 40 minutos, según me sintiera. Y jamás de los jamás es un problema, no, al contrario, no, un apoyo incondicional, una preocupación de mis compañeros, ni qué decir, no, que me hizo entender que aquí hay una comunidad humana, que aquí hay personas, que aquí hay seres humanos, y que la academia y lo que trabajamos es el segundo plano. En el primer plano estamos nosotros, como personas, como seres humanos. Y ese cariño y esa relación amorosa que pudimos construir, a mí, francamente, me marcó mucho. Me marcó mucho y me ha hecho también repensar muchas de las cosas que he venido trabajando. Es francamente algo que había estado en otros trabajos igual, con gente muy empática y todo esto, pero gente empática, más no amorosa. Y yo es lo que alcanzo a distinguir en el INPO. Gente que hace su trabajo con amor. Gracias, Juan Leonardo. Sí, estoy de acuerdo. En INPO nos caracterizamos por ser un grupo no solo sólido, sino donde hay un intercambio, incluso que fungimos a veces como contención del otro. Justo por las experiencias, decía un comentario por ahí, de la vida, que nos llevaron a decidir tomar este camino en el estudio de la disciplina de tanatología desde diferentes tipos de abordajes. Entonces, me parece que cada uno de los profesores que conforman el decanato en tanatología se ha sensibilizado porque ha vivido no solo en una experiencia personal, sino también verla desde el abordaje profesional y que intentamos elaborar juntos no solamente las complejidades de la teoría o de la ética, sino también de todo lo que nos puede mover, lo que se ve, lo que se habla día con día con respecto al sentido de la vida y al sentido de la muerte. Pues, nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí participando. Va a ser, pienso que este programa es muy, muy importante para nuestros alumnos y para las personas que les interesa. Y pues, les agradezco. Nos vemos la próxima semana con el tema ser estudiante de la maestría en tanatología en el INPO el próximo miércoles de 15 a 16 horas. Soy Lorena Polo y me despido. Hasta la próxima semana. Si te gusta el contenido, dale like al video, suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. ¡Gracias!